Poder luchar solamente con tus manos. Funakoshi fue uno de los maestros pioneros en comercializar estas artes, estas técnicas. Funakoshi fue el papá del karate moderno y fue el que le dio el nombre como karate 2, su estilo chotokan y es el que yo practico. Y así fue que poco a poco el karate fue evolucionando, fue yendo a países y cada cual tiene su estilo. Está el kyokushinkai, está el chotokan, el ichiryu, hay varios estilos, lo que cambia es lo mismo, lo que cambia es la técnica en que se ejecutan estos movimientos. A continuación pues yo voy a hacer, ellos son estudiantes de Aikido, pero más o menos los ataques son igual que el karate. Así que ellos me van a atacar y yo les voy a hacer una demostración.